Hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más a las curiosidades de mamá el día de hoy yo voy a empezar este hacer mis vídeos como había este había tenido al bebé pues ya ahorita ya me encuentro ya mejor ya pasaron los días ya ahora sí ya voy a empezar a empezar voy a empezar a de nuevo a hacer mis vídeos el día de hoy voy a preparar una mermelada de ciruela aquí tenemos ciruelas ciruelas criollos igual tenemos ciruelas este injertadas pero estas son criollas criollos y este y como se están cayendo porque hay mucho aire entonces este para que no se terminen de caer voy a aprovecharlas hacer este una rica mermelada la mermelada ya la he hecho desde hace mucho tiempo para mis papás entonces aquí ya llevo cortando unas se ven muy ricas entonces estas ciruelas quedan muy bien para mermelada y ya igual para guardarlo suerte yo lo voy a a preparar les voy a mostrar cómo lo voy a preparar aquí tengo dos árboles de ciruelas este año no se dio mucho el día de hoy las estoy cortando hay años donde se da más a veces ni se logran ver las hojitas pero este año no dio mucho entonces y este como la ciruela es muy frío entonces yo no me lo voy a comer así todavía me lo va a comer en mermelada con pan o pan tostado el pan de tehuacán que no es muy dulce entonces me lo voy a comer así esta mermelada queda muy 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 rico y es muy fácil de hacer igual en un vídeo ya hice la mermelada de pera ese es un poquito más tardado entonces la mermelada de pera es más tardado por lo que este la pera es muy dura entonces este hay que estar mucho tiempo este revolviéndolo para que para que se haga espesa espesa entonces igual aquí estoy recogiendo unas que se han caído estas se lavan y se usan aquí están estas ciruelas son muy dulces y cuando están verdes pues son muy este son muy agrias pero ya ya maduras y están muy dulces se ven muy bonitas y muy ricas aquí ya llevo bastantito cortando hay unas aquí que también se están secando pero esto no no pasa nada porque se le retira lo que está se está secando y ya uso lo que es la parte que no está muy no está aún sigue es fresco entonces esto no es para no desperdiciar la fruta entonces esto se va igual aquí está mi mamá apoyándome ella se está subiendo en el árbol como ella está un poquito más alta que yo entonces este es más rápido entonces ella igual vino pasó y ya este me dijo que me iba a ayudar entonces ya me está ayudando a cortarlas entonces creo que mi mamá este no ha preparado no ha probado esta 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 mermelada si la si la ha probado mamá se me va a ayudando nunca y no nunca nunca por día de hoy este por día de hoy este mi sabah de venir a a empezar a hacer sus videos pero aún ella este pues no mucho porque aquí está un poco feo estoy tratando de apoyarla casi no este porque me da miedo de que se vaya se vaya a caer entonces este estoy apoyando porque aquí está un poco feo es como una galera por eso se me vaya a rodar por eso de paso pasé aquí para apoyarla cortarle las ciruelas yo a veces aunque veo las ciruelas no te cuelgues yo ahorita lo agarro como es un poco feo aquí entonces no quiero que también se va a colgar de la rama porque por ella todavía se vaya a caer por el bebe también le digo que hay que cuidarse que se cae el accidente es muy feo por eso no gracias a Dios ya está bien ya está bien se va a volver a mi hija es gracias a Dios es muy trabajadora le ha gustado mucho trabajar pues de ella de chiquita pues siempre la acostumbre la acostumbre jalándola de un lado para otro para si voy al campo pues ahí entre las dos nos echamos la mano ¿qué es? Son gotas Ahorita ya las estoy lavando Como hay mucho aire Entonces también se enfolgan Ya que es puras ciruelas Igual tienen unas basuritas Del Del árbol Estas las voy a lavar bien bien Para que ya este Las prepare ya Se ven muy ricas Muy bonitas las ciruelas Hay unas bien maduras Por ejemplo este queda muy bien Sale muy bien La mermelada Entonces ahorita ya estoy empezando Aquí estoy ocupando las manos Entonces aquí estoy sacando Las semillas Este Esto es muy difícil para cortarlo Porque se desperdicia Mucha pulpa Entonces aquí yo ocupo Lo que son los dedos Para deshacer todo Lo que es la pulpa Entonces así lo Lo preparo yo Entonces ahorita lo que voy a hacer Lo voy a poner a hervir Entonces así se ve Y ya las semillas Ahorita igual las voy a enjuagar con agua Con poquita agua Para que tampoco se desperdicie nada Así está quedando El color es muy rojo Pues así Pues así como se ve ahorita Pues ya pareciera que ya Fuera mermelada Entonces igual aquí Ocupo lo que son las cáscaras Porque esto igual se deshace No lo quito para que Se aproveche todo Ya sacando lo que es la pulpa Pues ya es un poquito más tardada Entonces aquí están las pequeñas semillas Esto también se puede Transplantar Ya este Para volver a tener ciruelas Entonces a esta mermelada yo le voy a echar este Canela Y azúcar Es lo único que le voy a echar No se le echa nada más Solo Esos ingredientes Pues las ciruelas igual se da cada año Estas temporadas Este Se empieza a dar lo que es las ciruelas Igual aquí se van Se dan varios tipos de ciruelas Se dan estas ciruelas Unas rojas Que Que son rojas desde verdes Entonces Y cuando van madurando Ya van tomando un color así Más o menos Esas Unas amarillas Igual verdes Que también por dentro Al momento de comerlo Ya están como Amarillitas Entonces Esas Y Aparte de esas Pues son más Hay más Nosotros nada más tenemos esta Igual Igual este Que también Este Son un poquito más grandes Como duraznitos Si se dan varios tipos Si se dan varios tipos Y estas ciruelas son muy ricas Que el día de hoy Pues yo quise aprovecharlo Ya que no los puedo consumir así Así como fruta por ahora Por lo que es muy frío Y están muy ácidas Entonces por eso también quise Hacer la mermelada Y a comerlo con pan En las mañanas Y a guardarlo Igual para tenerlo hasta el Hasta el año Porque pues como es muy dulce Entonces no se come No se puede comer como Fruta Entonces Pues Guardarlo Y así tenemos Las La mermelada Todo el año Sin necesidad de De comprarlo Y aquí lo tenemos Igual también este En esta temporada igual se da Lo que es este El capulín Que son parecidos a estos Nada más que son más chiquitas Igual eso se come En frutitas Esos se dan en árboles grandes Igual hay gente que pues Lo ha preparado en En diferentes maneras Yo la verdad no Porque la fruta pues igual No se presta para prepararlo de De otras maneras Nada más consumirlo así Como fruta Como fruta Entonces aquí igual ya estoy Terminando de sacar lo que son las semillas Entonces las semillas las estoy echando aquí en esta bandita Para enjuagarlo Para que no se desperdicie nada Y ahorita veo si hago una Una agüita de ciruela O igual esto lo mezclo junto con lo que es la Pulpa que ya estoy sacando Entonces aquí sigo sacando lo que son las semillas Hacerlo con calma Entonces aquí ya estoy terminando Ya nomás me quedan unas cuantas ciruelitas Entonces aquí estoy escogiendo las más duras Que son más rápidas de De quitarle lo que es la semilla Igual voy a guardar unas para Comerlas Ya que este año pues no dio mucho Y ya nomás eso tuve Este año pues no nomás tuve esas Que les mostré Pues igual aquí en este video aprovecho este Mandándole saludos a A todas las personas que me han visto en los videos Igual les agradezco muchísimo el Los comentarios Gracias a Dios todo Ya ha estado mejor Conmigo y con el bebé El bebé va creciendo Igual sus primeras risitas Ya se ríe un poquito más Igual ya empieza A ver Entonces hay muchos cambios en él ahorita Les agradezco muchísimo Les agradezco muchísimo Las atenciones Que tienen para Para escribirnos Mensajes Todas las bendiciones que nos han mandado A mi y a mi familia Se los agradezco muchísimo Igual también les recomiendo este Este Mi tiktok Que ahí también ya voy a empezar a Hacer videos en tiktok Para que Me sigan en tiktok Igual este A mi mamá Como las curiosidades de Marcelina Y también a mi papá Que ahorita igual está empezando a hacer tiktok Que es Nicolás Mari Les agradezco muchísimo Igual los videos que hacemos en vivo En mujeres de pueblo Ahí hacemos videos en vivo Como convivimos este En familia En las tardes De preferencia siempre hacemos videos en vivo en la tarde Ya que es cuando Todos dejamos de De hacer nuestras cosas Últimamente lo hemos hecho en la casa de mi mamá Ya que yo estuve ahí en mi cuarentena Estuve ahí con ellos Entonces este Empezamos a hacer videos en vivo ahí Y va a haber tiempos que también vamos a hacerlo aquí En mi En mi casa Ya que aquí también se En las tardes pues es muy bonito Se ve La tarde se ve muy bonita Como se va este Ocultando lo que es el sol Ya próximamente Espero que hagamos un video en vivo aquí Ya que Ya me encuentro aquí en mi casa Ya con mi familia Ya que somos tres Pues ya este Ya estamos aquí de regreso Igual por los animales Luego los perros Que también Este Se iban a mi casa Luego venían aquí Entonces yo no lo sentía mucho por ellos Porque también me quise regresar Y aquí Porque mi mamá de hecho pues No quería que me regresara luego 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 Que me quedara más tiempo allá con ella Pero Pero pues yo me quise regresar Una porque pues así Estamos los tres juntos Dedicarnos nuestro Tiempo juntos Igual ahorita pues Este Ya estoy haciendo mis cosas poco a poco Entonces igual les recomiendo estos videos en vivo Donde nosotros Este Pues platicamos lo que realmente Lo que hacemos Cuando no hacemos videos en vivo Pues es lo Es la La costumbre que tenemos De tomarnos un café Y platicar Cualquier tipo de historia O alguna O algo que nos ha pasado Todo eso Ya lo platicamos Pero Pero igual se nos ocurrió Este Hacerlo en vivo Para que ustedes también Vayan conociendo poco a poco Todo lo que nosotros Realmente somos Este Ese canal se llama Mujeres de Pueblo Para que nos sigan viendo En estos videos Ya terminé Entonces lo que ya este Ya hice Entonces no voy a hacer todas Porque voy a guardar unas Para comerlas Para comerlas Aquí yo puse un poquito de agua Entonces Ya con el agua que puse Y jugué lo que son las semillas Y el caldito ya se espesó Entonces yo creo que lo voy a mezclar ahorita Con Con la pulpa que saqué Aquí Esto es pura pulpa De la ciruela Todo esto es pura pulpa Entonces ahorita ya lo voy a pasar A la A una cacerola Para ya ponerlo a Para ya prepararlo Entonces esta Aquí voy a preparar lo que es la madrugada En esta cacerola Le voy a vaciar lo que es la La pulpa Así quedó Y ahorita ya le voy a poner lo que es una taza de azúcar Y también le voy a poner lo que es la canela Igual ahorita yo lo voy probando Para ponerle Si le hace más falta Este azúcar Y si le hace más falta Pues ya le voy a agregar más Pero por ahorita pues nada más le voy a poner este Así Y lo voy a estar revolviendo Hasta que esto se Este Se ponga más espeso Ya va a estar listo Entonces ahorita le voy a poner lo que es la canela Entonces aquí le voy a agregar lo que es la La canela Aquí la mermelada ya está hirviendo Yo lo voy a estar moviendo Hasta que esto se espese Entonces esto ahorita está como aguadito Pero esto tiene que espesar más Aquí lo voy a estar revolviendo Entonces aquí ya este Igual el color ya está cambiando Se está poniendo con un color más oscuro Entonces igual ya lo voy a probar Entonces aquí ya este Y la verdad está muy ácido Yo le voy a poner otra taza de azúcar Entonces esta ya es la última taza Y ya lo voy a volver a mover Entonces esto se va a poner un poquito más aguado Por el azúcar Voy a estar rompiendo más tiempo Hasta que agarre el Este El sabor Y el espesor de la mermelada La mermelada ya está espesando Igual este se está consumiendo Por lo mismo que se está espesando Se está consumiendo Ahorita se va a consumir un poquito más Aquí ya quedó Igual ya lo probé Y ya está muy bien de azúcar En este momento Se ha quedado muy así Le voy a poner la una La mermelada, la mermelada, la mermelada Y la mermelada, la mermelada Y la mermelada, la mermelada, la mermelada La mermelada ya quedó De hecho ya se espesó Y ahorita que se enfríe se va a espesar más Entonces lo voy a retirar ya Lo voy a poner aquí un ratito Y ahorita lo voy a vaciar en otra En otro recipiente para que se enfríe Así quedó la mermelada Igual aquí ya lo puse en frasquitos Para guardarlos en el refri Ya cuando se nos antoje un pan Ya lo tenemos aquí Igual uno le voy a regalar a mi mamá Aquí está mi mamá conmigo Lo vamos a probar Voy a echar la mermelada Mi mamá me va a decir qué tal me quedó Entonces aquí se fue con todo y cáscara Pero no se ve la cáscara Todo se deshizo Igual le puse unas pocas semillas Para que también se vea que sí es de ciruela Ya está Así se ve Aquí está De veras el huesito Yo le echo para que le dé sabor De veras que se deshizo toda la cáscara Sí No, a eso no le quité nada de cáscara Nomás unas pocas semillas Y ahí se deshizo Quedó No, nunca había yo hecho Una mermelada Igual ya hice la de pera Nada más lo que yo hago es en dulce O hervirlos así como En postre Gracias a ver si te quedó muy bien Muy bien de dulce Ay, se me cayó El pizza se le antojó a mí Entonces aquí voy a guardar una para mi mamá Gracias hija Lo voy a llevar para que lo pruebe también Sí, ya lo guardan en el refri Y así también se pone más espeso Entonces ya estos los voy a guardar Igual aquí me sobró otro poquito Pues a ver quién le regaló otro poco Para que pruebe Sí Y el huesito Pues así quedó este video Ya, espero que les guste este video Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!